Bueno, yo esto en un principio no tenía pensado reaccionarlo, pero ayer cuando estaba en directo aquí en YouTube, ¿vale? Que de hecho el directo está bloqueadísimo, ¿vale? Ya sabéis que Kiskeo tiene muchísimo copyright, es impresionante. Pues me dijisteis muchísima reacción a Kisastro por Moonkey y Nala. Nala, reacciona a Nala, Nala. Y digo, ¿qué pasa con esa canción? Así que nada, hoy estamos aquí para reaccionarla. Espero que os guste como no la reacción. Si sois nuevos os invito a suscribiros al canal y darle un pedazo de like a este videito. Ya sabéis que si seguís por aquí por estas dos redes sociales os enteraréis muchísimo más de todos los videitos. Y todas las cosas que salen, que YouTube apenas notifica y está bastante mal el pobre. Ya sabéis que estos días estamos teniendo bastante problema con copyright. Desde que llegué de las vacaciones no sé qué ha pasado. Pero literalmente tengo cinco vídeos bloqueados y no se desbloquean. Es increíble. Así que como muchos decís, no hagas corte. Lo siento gente, pero tiene que haber corte sí o sí. Básicamente el tiempo de edición, el tiempo de grabar el videito y el tiempo de subirlo a YouTube, ponerle el título y todas las cosas hasta que me lo bloquean. Pasado porque además lo mío es random, ¿vale? Yo subo el vídeo, está guay y luego los 20 minutos dicen ¡Pam! Y digo ¡Cómo! Así que nada, espero que entendáis esa cosilla, ¿vale? Habrá tres, cuatro cortes como mucho y nada, espero que os guste el videito. Chavales, un like, una suscripción, se agradecen. Y nada, recordad que voy a pegar saluditos por Instagram a toda la gente que me ha seguido ayer al final del videito. Así que quedaros hasta allí. ¡Vamos allá! Bueno, ahora para los videitos he puesto este marquillo por aquí, yo creo que está más guapo que ahí el cuadro negro solo. Yo sabéis que siempre me gusta cuidar las cositas, pero bueno, si os mola, ponedme ahí un que os mola y si no, pues decirme ¡No me mola! Y lo iré cambiando, ¿vale? Así que nada, chavales, me callo ya cuatro meses. Dentro vídeo, leche. Vamos con Nala, chavales. No tengo ni idea si es reggaetón, es trap, es... No sé, ya sabéis que Moonkey hace de todo. Y Keith Astro lo hemos escuchado con la canción de En el bloque, creo. Me ahogaba ahí, ¿eh? No sé si lo notabais, pero me estaba faltando bastante lo que es. Se me estaba entrando algo por el ano, en plan ¡Ah! Espérate, que tengo que estornudar muy fuerte. No tengo constipado, pero es el típico momento que dices tú, o me constipo o me pongo bien, ¿vale? No sé si habéis pasado esa época, pero es bastante hardcore. A lo que íbamos del tema, chavales, que nos hemos asesorizado un poco. La cosa es que yo creo que con esta intro se viene un pedazo de embo o de reggaetón que te caga. O sea, what? Por cierto, la cara de Moonkey aquí ahora mismo está sufriendo tres embolia seguida. Amanecí con ella, pero ya no me quería. Tuve que viajar al día siguiente tenía so... Amanecí con otra y cien botellas de estando... Hasta que no me mueran, voy a dejar de ser un cabrón. Por ti, por ella. Por todas las que un día me hicieron daño. Hostia, cómo ha entrado, cómo ha entrado, qué guapo. Ha entrado muy bien, o sea, te lo juro, muy bien. Ha entrado muy guapo porque ha sido como un estilo muy, muy, no sé, muy chill, ¿vale? Así como, es un reggaetón muy chill. Iba a decir un reggaetón perreoso, pero en sí yo creo que más un reggaetón muy chill, muy dancehall, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué? ¿Ese flow de entrada? Si no eres tú es aquella... ¡Está loco! Está completamente crazy, o sea, ya sabéis que yo canto como un ojete cerrado, pero es increíble, tío. Qué guapo, o sea, por la entrada... La entrada ha sido ahora mismo, yo el tema lo había dado un 10. Vosotros ya sabéis, ponedme top 5 de Mooncake, top 5 de Xastro en los comentarios, ¿vale? Para que vaya recelando las canciones. Y sobre todo porque también quiero nueva música, chavales. Y ya sabéis, si os mola el videíto, un like. Dile a tu novio que te ponga el modo avión. Dile a tu novio que te ponga el modo avión. O sea, ¿qué cojones, tío? Hay cosas muy random, ¿vale? O sea, yo sé que hay cosas muy random, pero dile a tu novio que te ponga el modo avión. Yo, sinceramente, si no lo sabéis, el dato es perturbador. Atención. La canción de MyStower con Yigolo, la este, de Luna, realmente Luna se refiere al no molestar del iPhone. En la luna del iPhone. Y yo me quedé... Literalmente cuando vi eso digo... ¿Cómo? Por cierto, los que sepáis qué significa Nala, por favor, lo ponéis por comentario. Callé con el vídeo de Pirinfarina. Yo dije que era droga. Y, sinceramente, es una marca que crea coches. O sea, imaginaros el nivel. Vale. Clave. Clave las tomas que están haciendo. Y no sé dónde estará grabado, pero es brutal el sitio, ¿eh? Es muy brutal el sitio que se está grabando. El tema es muy bueno, ¿vale? Pero voto por la parte de Mooncake, ¿vale? No he escuchado la de X-Astro, ¿vale? Voy a verla ahora. Pero, sinceramente, me parece que la parte de Mooncake tiene mucho que dar. Y todavía muchísimo más que dar, ¿vale? O sea, me parece que Mooncake ha tenido una etapa ahí que se ha parado un poquito. Pero quiero que vuelva más fuerte que nunca. Atención, ¿eh? Te conozco de hace años. Te recuerdo chingando en el baño. A mi corazón le hiciste daño. La virgencita. Madre. Ha entrado estilo Nicky Jam, ¿eh? Ha entrado estilo Nicky Jam partiendo la base en cuatro. O sea, lo siento, pero ahora mismo la parte de X-Astro está reventando la de Mooncake. Es que no sé. A ver, ¿cómo defino X-Astro? Creo que es el tío más versátil que estoy viendo en el mundo, ¿vale? Porque antes de hacer esta reacción me he visto un par de temas suyos en solitario para saber cómo iba tirando, ¿vale? Y por eso he dicho que la parte de Mooncake a lo mejor me tiraba más. Creo que este tema la ha partido. Creo que este tema ha cogido la pista y ha dicho, me hago con ella solo. Y se está haciendo totalmente con ella. O sea, si opinan lo mismo, pónmela por comentario y me está pegando corazoncitos, ¿vale? Vámonos. No, yo sí que no me voy a olvidar. O sea, yo no me voy a olvidar nunca. O sea, no me voy a olvidar nunca de cómo ha partido este tema. O sea, la acabo de partir súper fuerte. Creo que ya se ha terminado, ¿vale? Pero, ¡guau! ¿Cómo acabo de partir este tema, chavales? En cuatro partes, ¿eh? Sinceramente, chapó. Chapó, tío. Chapó, increíble. El estribillo tiene un rollo muy... No sé, es que le iba a poner comparado, pero es que no lo puedo comparar con nada yo ahora mismo. O sea, si veis que tiene un flow igual a algo, ponedlo por comentarios. Pero, sinceramente, creo que tiene un flow muy a lo suyo y muy pegadizo. Así que, por esa parte, chapó, tío. Nada, pues, sinceramente, por aquí terminamos este videíto. Espero que os haya gustado. Votadlo ahí con un buen like, chavales. Una buena suscripción si sois nuevos. Y ya sabéis, seguidnos por estas dos redes sociales que apoyáis muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y nada, gente. Hasta la próxima. ¡Chao!